Música Están platicando de otras cosas y yo Nos estamos acordando de las vedettes Ni sé por qué empezaron a hablar de las vedettes Ustedes Es que es viernes pecaminoso Con razón ¿Solo los viernes se puede? Viernes de vocación Estaban acordándose de las vedettes de aquel tiempo Hoy alguien hace referencia a esas mujeres Ya se me olvidó olvidar el nombre Era Irlanda Mora No, pero Irlanda no era Ella era de películas Sí Salió con Rosy Mendoza Rosy Mendoza, sí Sí Mora Escudero Mora Escudero Mora Escudero Sabía que era Mora Algo así Las piernas del millón Rosy Mendoza La cintura más breve de México La Yoconda La muñequita de San Ángel y Olga Olga, Olga, Olga Y nos quedamos platicando que Olga era otra categoría Sí, y además ella tenía su show Ella solita con sus víboras y sus arañas No, las otras también tenían su show particular Cada una Sí, pero empezaron todas en el iris Ajá O en el lírico Pues Haciendo Era de burlesque O en el de aquí de la esquina, Mario El que estaba en Avenida Juárez y Mira Y Valderas El Capri Pero el Capri era un cabaret De hecho y derecho No iban ahí a Sí No, no Si el Capri era de categoría también Como no Ahí tocaba Agustín Lara Sí Y estaba la argentina esa gigante Como se llamaba Una güera Se murió hace poco El Madiu Algo así El Matichu El Madiu El Matichu Tichu Ah Sí Pues estaban acordando Mira El Bombay El Monte Albán El Londo London Clondique El Imperio El Babalú La Conga Aquí yo he recomendado mucho un libro De José Luis Martínez La noche ¿Qué? El día que cambió la noche El día que cambió la noche Y hace un recuento de esos lugares Después de 1957 Del Temblor No No Cuando llegó No, no No, no Un curto Que Sí Dictó que tenían que cerrar a la una Sí Y no eran de primera de primera Y había como seis de esos Tenían que Cerrar a la una Y se Todos los demás Todos los de la colonia obrera Y la de la La de la La de los obreros Todo eso Colonia obrera Y Eran Tenían que cerrar a la una La doctor es la obrera Doctor es la obrera También Sí, sí Y Y se creó lo que se llamó El cinturón del vicio Naucalpan Precisamente Así es Pero cuando El regente de hierro El único que permitía Era el de la bandida Porque al parecer Uruchurtu le da Le permite tener esa casa Incluso creo que Ahí tenía una pequeña oficina El regente de hierro Pero no era lo mismo Porque no era un cabaret No era un Es cierto El centro de espectáculo Y de estos Casas de asignación Que lo llamaban Había muchísimos Pero muchísimos Toda la Colonia Roma Estaba llena De De estos lugares Sí, la vida nocturna En México Era muy, muy activa Había muchos Espectáculos Nocturnos Y aquí Cerquita también Por Él se enfoca José Luis Martínez En los periodistas Los periodistas Que trabajaban Toda la noche Bueno Aquí En este rumbo En Luis Moya Había varios Estaba El Catacumbas Sí Había ¿Cómo se llama Ahorita que dijo Mario? Aquí había uno Donde terminó Tocando Agustín Lara ¿April? No No Ya Cuando al final Agustín Lara Bueno Estaba en López En uno En López Era de un amigo Era de un amigo Sí Uno árabe Tenía un hombre De mercado Persa De El Casva Casva Creo que era El Casva Era el que estaba Junto a W Pues creo que ahí Terminó tocando Agustín Sí Yo lo vi Poco antes De su muerte En el Capria Y en la avenida Juárez Y estaba ya Telma Tichu No No Claro Que tocaba en ese Que era el mejor De México Bueno Bueno Yo les quería platicar Que hoy nació Chaplin Y por eso Pocimos Gandilejas Hablando de otras cosas Eso era Charlotte Charlotte Sí Y uno ve Lo excepcional Que era como Compositor ¿Cómo? Porque esta Melodía es de él Gandilejas Gandilejas Y es lo más Enternecedor Que Pero Pues sí Esa película Que tiene Del chico Es muy tierna Mario Me parece a mí ¿Ya que Cugan? Sí Cuando lo adopta Bueno Sí Pero es la película No me acuerdo Si había un tema Musical No No me acuerdo Pero me refiero A que él debió Haber sido así Una persona Con mucha Vena artística Con mucha Sensibilidad Tenía capacidad Para lo cursi Eso sí Pero se daba cuenta Que no podía hacer Comicidad En lo cursi Nada más Porque Iría a la A la A la ruina Como todos Con todos Los demás Músicos Cómicos Cómicos Usando por Cantín Que no resiste La tentación De volverse Moralista Y tierno Y enternecedor Y no Pues no Era un Sinvergüenza Y así Funcionaba Pues Pícaro Liliana Un pícaro Sí No pues Escogía los personajes Que mueven Las fibras ¿No? Los más melodramáticos El niño Callejero La mujer ciega Las situaciones Que Que pesaban Más A los más afectados Afectados En la sociedad ¿No? La pobreza El Cómo Se fija También Como que Imprimía también Una crítica Social De algún modo ¿No? Moviendo esas fibras Y también con mucha Comicidad Pero a la vez Era esa crítica Y volteando a ver Pues los extractos Más Vulnerables Más afectados De la sociedad Pero con mucho ingenio Con Con mucha gracia Mostrando todo ese mundo Que La verdad es que era doloroso Me fui precario Pues de eso quería hablarles Pero terminaron hablando De la vida nocturna ¿Cuándo regresará La vida nocturna México? ¡Ay! Y si volveremos a ver Esa vida nocturna Yo Desde Temprano Me quedaba pensando eso Porque Rafael Pérez Gai Habla de eso Hoy La noche mexicana Se pregunta ¿Cuál será la nueva noche mexicana? ¿Habrá Algún día Un resurgimiento De esa vida nocturna Eufórica De la ciudad de México? Yo creo que Debemos pensar que sí Porque de otra manera También esa parte De la diversión Del salir Y ver Y disfrutar Con amigos Y música Y bailes Todo eso También nos hace falta Como seres humanos Entonces En algún momento Quizá bajo Otras normas Pero Tendrá que recuperarse Todo eso No sé si a ustedes Les pasa Pero Apenas noté Que en mi colonia Todos los restaurantes Están en la banqueta Sí Entonces Está Todas las calles Llenas de mesas Ahora Por donde yo vivo Ya no hay coches Hay puras mesas Y plantas Maceteros Cambió Pero algunos Algunos restaurantes Han adaptado Perfectamente Ese espacio Aquí en Buquería Vi que estaban vendiendo Unas como cortinitas Transparentes Y las están utilizando Los restaurantes Para Marcar Su Su sitio Ahora Al aire libre Y sí Las cosas Han cambiado Mucho Las calles La imagen De las calles Ha cambiado Mucho En este último Año En En esa propuesta Lo que dicen Que acabó Con la vida Nocturna Es la inseguridad En su reflexión De José Luis Dice Es la inseguridad Antes podía uno Caminar de reforma Hasta la obrera Tranquilo A la hora Que fuera Fíjate A mí me gusta mucho Como ahora Estar En las banquetas O sea Este Este asunto De utilizar Las banquetas Para poder En este caso De emergencia Ayudar A los A los Restaurantes Pero creo que Debería permanecer O sea Yo prefiero Mesas Que coches Y además La Ciudad de México Se presta por el clima Digo Desde luego Hay días Que llueve Brutalmente Pero en general Se presta Para las terrazas Al menos Durante el verano Bueno Es que Casi todo el año Es verano Y primavera Y todo A mí me ha gustado Por ejemplo El centro de Tlalpan Que es donde Yo me muevo Particularmente La calle principal La cerraron Y ahí Digamos que Las mesas De los restaurantes De los portales Las ocuparon Y Es muy caminable Entonces Ya te dan ganas De ir a caminar ahí Echarte un cafecito Comer o desayunar Y está la plaza Frente a Donde es la presidencia La alcaldía O el templo De San Agustín Entonces Creo que También Unas cosas Por otras Yo no lo veo mal A mí me gusta Y me parece además Muy cómodo también Comer como al aire libre Independientemente De la necesidad De hacerlo Para evitar Pues contagios Y demás Sino ya En sí mismo Estar fuera Al aire libre Me gusta Yo lo veo Como pueblerino Ahora a la calle Con todos En la banqueta Y como están Los foquitos Esos que ponen Se ve muy bonito Sí Colgados Un agradable